¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una transmisión más donde Contrapunto Noticias y Cancún Channel con su equipo de reporteros estamos realizando esta cobertura de las elecciones veinte veintiuno. Ya nos encontramos en en una plaza conocida del centro para cubrir esta conferencia de prensa que ofrece el candidato de movimiento ciudadano Eduardo Obando a la presidencia municipal de Benito Juárez acompañado de su planilla de regidores y del candidato a diputado federal. Comienza esta carrera proselitista aquí en este evento como vemos ya hicimos un paneo están aquí medios de comunicación en este lunes diecinueve de abril del dos mil veintiuno iniciamos con un clima caluroso ya está nublado y pues vamos a dar vamos a dar apertura a esta conferencia de prensa donde la candidata a síndico está dando la bienvenida y la entrada a la conferencia vamos al audio ambiental como la también agradezco la presencia de los coordinadores estatal jose luis charito tolevo gracias amigo ya la confianza y agradezco la bomba y poquita de él en el proyecto que hoy arreglar agradezco a todos los medios de comunicación a todos ustedes que aunque representan el dar la noticia la información a los ciudadanos como cancuneses como quitarruenses también nos conocemos y somos todos amigos y compartimos el mismo anhelo y deseo de tener una casa limpia que es Cancún gracias a la planilla que se sumó que aceptó que tiene el entusiasmo el ánimo que ha estado trabajando para realizar ese proyecto que son ciudadanos personas, hombres, mujeres jóvenes que aunque la mayoría podría decir que todos nunca han participado en un proyecto político todos tienen la fuerza la fortaleza y el deseo de hacer no algo mucho por nuestra ciudad gracias amigos y compañeros de nuestra planilla candidatos a regiones gracias y pues hoy de verdad que estoy muy entusiasmada esperaba este día con mucho ánimo con mucho anhelo hoy estoy de lado de un lado de un gran hombre una persona a la que conozco desde hace 30 años quiero compartirles que yo no quería ya participar en proyectos políticos porque ya lo he hecho en muchas ocasiones nunca he estado en un campo público nunca he estado en una representación ejerciendo dentro de un gobierno o una administración soy una ciudadana que llegó hace 50 años a Cancún acompañada de mi madre y de mis hermanos con machete en mano y no me da la respuesta con coa con machete y con pala como muchos mis hijos buscando una mejor calidad de vida no vine me trajeron pero quiero decirles que cuando ya tuve edad decidí quedarme en este lugar y aquí formé mi hogar en este lugar decidí que nacieran mis hijos y también Dios me permitió ver crecer a mi familia porque tengo 6 nietos les comentaba que ya no quería participar porque he estado desilusionada de apoyar proyectos de que cuando llegan se olvidan de lo que nos prometen de que cuando llegan ya ni se acuerdan que tu estuviste con ellos de que nos apoyaste no te abren la puerta no te atienden sin embargo hoy hoy sí decidí volver a participar y dije lo voy a hacer porque voy de la mano de un gran hombre y ese hombre es Eduardo Bando Martínez un hombre que no solo representa el conocimiento no solamente representa la experiencia sino que también para nosotros trata ingrediente que es sumamente vital para nuestro Capcom la honestidad el ser responsable el ser honesto el ser trabajador el que cuando ha estado en los cargos que ha representado nuestro estado porque no solamente ha tenido cargos dentro del municipio sino en todo el estado de Quintana Roo y puedo decirles me atrevo a decirles que posiblemente sea el personaje que más cargos ha representado lo ha hecho de manera responsable y honesta Eduardo Bando Martínez es un hombre que camina con la cabeza en alto sin tener ningún señalamiento no hay nada que lo señale ni que lo puse como corrupto estoy segura y convencida y se lo digo a la gente con la que platico cuando repito este proyecto que no se van a arreconzar que estamos con el mejor estamos con el mejor candidato a presidente municipal Eduardo Bando Martínez ha ocupado cargos muy importantes y no ha tenido el problema de los desmemoriados de los que llegan a la silla del poder del cargo de la responsabilidad y se les olvidan las promesas y se les olvida el origen de donde ellos surgen o vienen un hombre humilde y siempre se ha mantenido con esa humildad gracias Eduardo por aceptar ser nuestro candidato a presidente municipal y por ser estoy segura nuestro próximo presidente municipal gracias muchas gracias a un partido fresco a un partido impulsador de ciudadanos de jóvenes de mujeres y de hombres de bien movimiento ciudadano un partido que de verdad nos abre las puertas a todos por eso hoy la alianza la estamos haciendo con los ciudadanos la alianza más grande la tenemos nosotros movimiento ciudadano porque es con las personas es con la gente vamos con todos y todos en movimiento por Tartun con Eduardo Bando muchas gracias muchas gracias muchas gracias nuestras palabras de la licenciada Gaby Callares a continuación vamos a escuchar al presidente satán del partido de movimiento ciudadano Chahito José Luis Cordero Medina muchas gracias muy buenos días vengan todos Estoy muy contento de estar en Benito Juárez Cancún, iniciando esta mañana, un desayuno con medios de comunicación, a quienes les agradezco mucho, siempre a su disposición para poder hacer de estos encuentros, encuentros de todos. El motivo de mi mensaje esta mañana tiene que ver con una reflexión profunda de lo que está pasando en el Nicaragua de hoy y en el México de hoy. Hoy nuestro país vive la peor crisis económica, la peor crisis de salud y la peor crisis política en sus instituciones, debido a la irresponsabilidad de quienes hoy están al frente de los gobiernos. Y la pregunta inmediata es, ¿qué podemos hacer los ciudadanos ante este investido? ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos de la piel quienes tenemos el deseo de participar no solo en la vida política y en la vida pública, sino en la vida cotidiana con nuestros vecinos, nuestros amigos? Y desde aquí el mensaje es claro. Nosotros, en Quintana Roo y en el país, y digo nosotros porque somos muchos, somos cientos, somos miles. Digo nosotros porque nos une un valor fundamental que es el deseo de ver nuestras ciudades limpias, seguras, distintas. Y hablo de esto porque en medio de esta crisis siempre hay una oportunidad. La oportunidad de levantarnos y decir si se puede, la oportunidad de levantarnos y decir tenemos la capacidad de hacer que las cosas se hagan diferentes, la capacidad de saber que en medio del caos y de la crisis siempre hay una oportunidad para que las cosas se hagan distintas. Y yo creo en eso. Creo profundamente en el valor del cambio. Creo profundamente en la capacidad de hacer cosas distintas. Creo profundamente que hoy me puedo levantar diferente para pensar que puedo poner un rayito de arena para Quintana Roo, para Benito Juárez. Por eso que estoy aquí acompañando a Eduardo Obando Martínez. Él, pieza por pieza, y como dicen los boxeadores en el cuadrilátero, libra por libra es el mejor candidato que hoy puede tener Benito Juárez aquí en este derecho. Eduardo es un hombre de trabajo, es un hombre de la cultura del esfuerzo. Es un hombre que ha trabajado toda su vida en el servicio público. Y hoy estima ser presidente municipal para servirle a los benitovarenses. Hay una diferencia muy grande entre ser político y ser un servidor público. Ser un servidor público tiene que tener la capacidad de saber quién sabe lo que él no sabe. La capacidad de entender que este Cancún, que este Quintana Roo, tiene espacio para nuevas generaciones. Para ciudadanos que no les importa la política, pero que sí les importa dónde viven sus hijos, dónde juegan, dónde caminan. Esa es la parte que hoy necesitamos hacer en la reflexión de estos 45 días. Acompañado de lo divina, de Gabi Payares, acompañado de los síndicos, retidores, y acompañado de muchos, de muchos chicanarroenses, hoy Movimiento Ciudadano decidió no ser cómplice de ninguna alianza que le falló a Quintana Roo y que hoy le está fallando a Quintana Roo. Hoy Movimiento Ciudadano decidió de manera conjunta levantarnos, ponernos de pie y saber que hombres y mujeres de pie son capaces de recorrer caminos que hacen distintos los momentos de los ciudadanos. Y esos momentos son los que me llevan a mí a la reflexión de decir que Quintana Roo puede tener un buen presidente municipal. ¡Quintana Roo! ¡Quintana Roo! ¡Quintana Roo! ¡Quintana Roo! ¡Quintana Roo! Y diga, ¿y diga el juez? Porque estamos en el proceso de una elección. Hoy arranca la elección. Nada sucede, nada va a suceder si nosotros no nos ponemos de pie, nos movilizamos y empezamos a tener la capacidad de hacer que las cosas cambien. Es decir, nosotros a partir de hoy tenemos 45 días para decirte a ti, ciudadano, quintana Roo, que en la figura de Eduardo O'Bando acompañado de un equipo de hombres y mujeres que por primera vez muchos de ellos participan en política, tiene su opción diferente. Una opción que no tiene a Cancún en medio de la basura, en medio de la tragedia y en medio de todo este cochinero que ya no tiene visto. Hoy tiene el senador O'Bando a un hombre de familia, a un hombre con valores éticos, a un hombre que su vida política le ha convertido en un legado y en un apostolado del servicio público. Nosotros queremos un presidente municipal que tenga la capacidad de llevar a Cancún a una primero, a una estabilidad, para después llevarlo a un crecimiento. Lo que Cancún necesita de hoy, y lo vamos a escuchar desde tantos discursos, de todos los candidatos, saben diez. Aquí lo que necesita de hoy es una experiencia que te lo permita estabilizar y a partir de ahí empezar a construir. Quien te diga, yo vengo a hacer el cambio, te nago. Porque lo que ha sucedido durante los últimos 50 años de Cancún, la única manera de hacerlo diferente, es que haya un cambio radical y que ese cambio tenga la voluntad de todos. Yo les agradezco mucho este día. Eduardo, estoy contigo, voy a acompañarte en toda tu campaña, voy a verte ser un buen presidente municipal, voy a hacer que los compromisos tuyos sean compromisos todos los vintanarruenses, pero además ofrecemos una campaña de debate, ofrecemos una campaña de debate por los ciudadanos. No vamos a discutir con los políticos, no saben quién tiene la razón, porque en esa cancha, ¿saben qué? No nos interesa jugar. Nosotros vamos a debatir con los ciudadanos, vamos a construir con ellos, vamos a escanecer relaciones y vínculos que nos permitan esta alianza que es la más importante, que sea con tu familia, con tus hijos, con tu entorno y con tu ciudad. Que viva Cancún y que viva Laos Banos. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras. A continuación podemos ver en la pantalla unos videos para presentar lo que es la red de compañía de la ciudad, y nuestro próximo paciente municipal, de Victor Cobre. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias,liaана! ¡Esta no solo es una mlificación! ¡Es para seguir hablando en esos momentos! Con estas conocidas... …es vive la infantil, en la región. Música Laебana y la naturaleza ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy participamos activamente para investigar a la Universidad de Quintana Roo, donde regresé con mucho esfuerzo de la carrera de la administración de empresas, en la asignación de la legislación de la legislación del municipio de Contralango. Una invitación nos llama Jesús, como el decreto para la creación de la Universidad de Quintana Roo. La presidencia municipal de Contralango se reconoce a su hijo de integridad y la senadoría de la Universidad de Quintana Roo se caracteriza por ser un lugar muy expoico, muchos atraídos por la oportunidad de la volar hacia él, son que les han hecho desde el rincón de Quintana Roo en la ciudad. Un lugar para vivir y beneficiar a sus hijos, entre participantes y conscientes de que un frente común se darán para ayudar a mejorar el lugar de vivir. Los Quintana Roo son seres dispostados por nuestra tierra, a entregar a nosotros mismos los puntos de la experiencia que se cosechan, para ser esfuerzo de levantar nosotros los días a lograr una recorrería para nosotros, para los meses, para todos. ¡Vamos! 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 Presidente de la Proyección de Licenciados en Administración de Empresas del Estado, Gere de Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad Quintana Roo, Director de Servicios Públicos, Regidor y Presidente Municipal de la Capital del Estado, Diputado de la Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, y Presidente de la Cámara de Diputados. Senador de la República, integrado en las siguientes comisiones, Relaciones Exteriores, Organizaciones No Gubernamentales Internacionales, Desarrollo Rural, Turismo y Medio Ambiente. Representante de Gobierno en la zona norte del Estado, Subsecretario de Desarrollo Rural, Secretario de Gobierno, Secretario de Trabajo. ¡Vamos! 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 100 Esto es el duro de las actividades propias de establecer Proceso electoral Muchas gracias por estar aquí también por presentar Este proyecto Quiero agradecer a Gabriel Payades, PaRéa Payades, que es un masculinrado de campaña coat Urbanicta, un poco conocido y comprometido con el proyecto, hemos estado trabajando, whoop coaching a la gente, que llevan sus propuestas para poder tener una base con un resto de 45 días de campaña en la que seguiremos luchando a la gente para que podamos hacer una plataforma, una propuesta de gobierno que tenga, que entienda y que atienda las demandas que la gente respetando. Este es un equipo de jóvenes. Muchos jóvenes forman parte de esta tanilla. El entrenamiento internacional es muy importante en el proyecto. La experiencia, desde que ya estamos en una etapa mayor, el fin de estudios de los jóvenes, la comunidad de las mujeres, está aquí integrada de un equipo 3B, de gente joven, de gente concomitada, de gente muy activa que está trabajando todos los días para lograr el éxito de este proyecto. Estamos en contacto directo con la gente. Sabemos que las redes sociales son un factor importante en estos tiempos, pero también estamos trabajando en una estructura humana, una estructura que estamos invitando a ciudadanos a que formen parte de este proyecto. Es decir, somos una propuesta de un partido único. No vamos en alianza con ningún otro partido, porque creo que tenemos la capacidad para comunicarnos con el partido más grande, que es el de los ciudadanos. Si hiciéramos una encuesta, encontramos que el 33% de la población tiene una identidad carterista, tiene un color, siente representado por algún partido, pero el 67% de la gente no se siente identificada por algún partido. Nosotros estamos trabajando con esa estructura. Estamos buscando lo mejor de la sociedad civil para que se integren y para que participen con nosotros, para que sea parte del proyecto, pero también creemos que una estructura de esa naturaleza puede también dar buenos resultados de la responsabilidad de dar respuesta a los ciudadanos. Por eso, nuestra alianza es con la sociedad civil. Estamos dando los dos ciudadanos para que tengamos una representación suficiente para esta etapa de participación positiva. Toda mi vida me he dedicado a la política, como ustedes han constatado en los videos que se han presentado. Y también, quienes conocen saben que soy un agente comprometida, responsable, muy cuidadoso del desempeño público y privado. Creo que eso es importante, porque el que va a votar, el que va a votar el día 6 de junio, debe considerar que su voto debe ser como para que esté contratando un servicio de seguridad, que garantice su seguridad. Va a votar para contratar a quien le sirva en la limpieza de la ciudad, la atención a los servicios públicos municipales. Va a votar porque tenga bien, de manera honesta, los recursos generales públicos, que sean para el servicio de la gente. Muchas veces los que llegan a los cargos llegan para visitar el poder, no para que hacerlo y servirle a la gente. De llegar al cargo, estamos comprometidos a servirle los tres años de vigencia a los habitantes del municipio. Tenemos bien claro nuestro compromiso, lo que estamos buscando es la confianza de la gente. La confianza de la gente en un proyecto libre, en un proyecto como decimos. Creo que además seguiremos enriqueciendo con las opiniones de la gente. Es el compromiso. Yo quiero agradecer a los compañeros delante de la canilla, a los rendidores que andan recobiendo y andan trabajando al mismo que nosotros. Creo que es un equipo que nos da muy buenos resultados. Estamos en luz del 6 de junio, ganaremos este éxito. Vamos a ganar el derecho de ser servidores públicos de los habitantes de este municipio. A eso esperamos nada más, nada más ni nada menos. Así que, nos ponemos a sus órdenes. Agradezco a los medios de comunicación que están aquí presentes. Estoy seguro que tenemos 45 días de campaña y ustedes son un factor importante para que la sociedad esté enterada de qué es lo que hacemos, cada quien nos destinamos a gobernarlos. Y quien tiene mayores garantías de dar un resultado como la expectativa que tiene los habitantes desde el municipio. Y siendo muy emocionada, muy contento, le agradezco otra vez a Sanito Toledo, que me haya permitido ser ganador de los partidos nuevos, un partido que viene ocupando, un partido que seguramente para dar mucho que decir, para bien, no solo aquí en Quintana Roo, sino en todo el país. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar a la sección de preguntas y respuestas. Gracias. 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 Gracias.